Sí, sí. Está en el periodo de muda. Está en el periodo de muda. Está mudando la... Eso es lo que está haciendo. Acá está el palomero. Está en la ciencia... Están cantando. Está en la ciencia. Hay que hacerlas de aguas. A mí es el que ha que hacerlas. Se está soltando plumas. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿De qué? Son deportivas. ¿Cada una tiene nombre o no? Yo no hago una, una de las viejas mías. Las más viejas sí le ponían nombre. En España sí se le ponen nombre. Para competencia. Hay mucha afición a esto. No, el número uno, más que los toros. Los toros están prohibidos ya en casi todos los sitios.